Jonas Binagar, campeón de la Isulia 2023, ha vuelto al país. Fue un trabajo perfecto hoy. Si tengo que ir, es el segundo y último, porque no es tan difícil para hacer una gran diferencia. Tenía las piernas y quería probar. ¿Tienes el mejor? No, no sé. Fue capaz de ir, así que estoy muy contento. Estoy muy contento de tomar mi primer ganado en una semana. ¿Cuáles son tus primeros objetivos? Mi primer objetivo es la Tour de France. ¿Bichol? ¿Dauphine? No, lo haré Dauphine, pero el mayor objetivo es la Tour de France. ¿Qué te decís sobre la carrera, esta carrera, la ruta? Sí, me encanta esta carrera. Me encanta volver aquí siempre. Siempre es súper bien de carrera aquí. Me encanta a los mejores fans. La atmósfera en las carreras. Todo es súper bien. Muchas gracias. Bueno, eran las palabras de Jonas Binagar, el ganador de la etapa número 6 y campeón de esta Isulia 2023. Ahí lo vemos llegando en la primera casilla. Jonas Binagar con tres horas, treinta y seis minutos y cuarenta y dos segundos en esta etapa número 6. En segundo lugar entró James Gnos del Loto, no, del Soudal-Quiestet a cuarenta y siete segundos. Tercer lugar para Johnny Izaguirre, que coge también una pequeña bonificación. Todos entraron a cuarenta y nueve segundos. Cuarto para Brandon Manulti. Quinto para Sergio Higuita, el colombiano. Sexto para David Gaudut. Séptimo, Mauro Smith. Octavo, Simon James. Noveno para Henry Mas. Y décimo, Felix Kahl. ¿Pero cómo quedó entonces la general, el podio? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo enseguida. Aquí está el podio final de esta Isulia 2023. O vuelta al País Vasco. Aquí está Jonas Binagar, campeón. Ha pedaleado veinticuatro horas, cuarenta y cinco minutos y veinticuatro segundos. Segundo lugar para el paquete. Para el paquete chileno, Mikel Landa. A un minuto doce ha quedado. Tercer lugar para John Izaguirre, a un minuto veintinueve. Ese es el podio. Jonas Binagar, Mikel Landa y John Izaguirre. Cuarto lugar para David Gaudut, a uno treinta y uno. Quinto lugar para Henry Mas, a uno treinta y seis. Sexto, el colombiano, Sergio Higuita, a uno treinta y siete. Séptimo para Brandon Manulti, a uno treinta y ocho. Octavo para James Snog, a uno treinta y ocho. Noveno para Simon James. Y cerrando el top ten, Félix Cal, a uno. Bueno, Simon James, a uno treinta y nueve. Y Félix Cal, a uno cincuenta. Así es. Así ha quedado la Isulia 2023 o vuelta al País Vasco.